Hola, ¿cómo están? Para este proyecto voy a usar estos frascos que había reciclado, que estaban en la cocina, y voy a usar una piedra, una canica y un monito, es un canguro, y un silicón frío que es muy potente. Estos los voy a pegar en las tapas, justo en la parte del medio, voy a esperar a que seque y seguimos con el siguiente paso. Y para pintarlos usaré aerosoles de pinturas acuario, este primero es el azul cielo, está muy bonito, muy pastel, y el que sigue va a ser el oro pálido, siempre uso el oro rico, pero ahora quise usar este y me gustó mucho, y el último va a ser el verde ecológico, que también está muy padre este tono, voy a esperar a que seque y les muestro el resultado final. Y bueno, este es el resultado final, yo les puse dulces porque los voy a regalar, es una excelente idea, incluso para ponerlos como dispensadores en la cocina, o como unos centros de mesa para una fiesta, creo que también se vería genial. Además que lo que me gusta de pinturas acuario es que en aerosoles tiene una gran, gran gama de colores, yo constantemente subo esa gama, perdón, es el muestrario a Instagram, yo creo que por eso estoy casado con esta marca, porque tiene muchos colores y colores que me fascinan, la verdad. Pero bueno, esto ha sido todo, cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo puedes dejar saber aquí abajito, y síganme en todas mis redes sociales, y yo los veo en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!